Música Hoy es un día muy especial para la nefrología en sí porque es el Día Mundial del Riñón. Todos los segundos jueves de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Riñón. Es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología. El objetivo es concientizar a la población y a todo el mundo sobre la enfermedad renal. Uno de cada diez personas tiene enfermedad renal. Uno de cada tres diabéticos tiene enfermedad renal. Y uno de cada cinco pacientes con presión alta hipertensos tiene enfermedad renal. Entonces es una problemática donde hay que actuar. El lema de este año, porque cada año tenemos un lema distinto, es salud renal para todos en todas partes. Como es una enfermedad que no da síntomas, entonces cuando el paciente tiene síntomas ya tiene una enfermedad renal avanzada. Es muy importante hacer un diagnóstico precoz para poder tener un tratamiento adecuado. Es una enfermedad que tiene mucha inequidad. Así como hay una diferencia muy alta en la población de gente muy rica y gente muy pobre, las condiciones sociales pobres, la pobreza, la discriminación de género, la obesidad, ciertos factores laborales, la contaminación, favorecen al desarrollo de enfermedad renal. Hoy es un día donde estamos celebrando acá en La Falda, junto a la Secretaría de Salud y la Municipalidad de La Falda, el Día Mundial de Riñón, haciendo una campaña, haciendo prevención y detección temprana. Algunos controles mínimos dando asesoramiento y detectando enfermedad en los pacientes, en la población general en realidad, y después poder hacer un seguimiento nefrológico. En la cumbre vamos a hacer esta misma campaña, no la podemos hacer el mismo día por cuestiones obvias. La vamos a realizar el lunes 25 de marzo en el SEM, junto con el SEM y la Clínica Bermúdez. Ahí vamos a hacer esta misma campaña para detectar enfermedad renal. Bien, la gente interesada puede asistir a ese lugar. La gente interesada puede asistir a ese lugar. Ahí es por turno, llamando al número de teléfono del SEM. No es acá como es sin turno. Ahí es un poquito más organizado porque lo hacemos en una institución. Los espero. ¡Gracias!